Música Cuando la soledad y los problemas me agobian Cuando el silencio me quiere llenar Cuando mi vida es solo tinieblas Cuando la noche se quiere quedar Pienso en tu nombre, pienso en tu cielo Pienso en tu gloria, pienso en tu poder Pienso en tu rostro, pienso en tus manos En tu bondad, pienso en tu amor Cuando el reclamo De un viejo pasado Viene a acecharme Y hacerme caer Yo me sostengo en tus recuerdos Y en tu mirada Que siempre es fiel Pienso en tu nombre Pienso en tu cielo Pienso en tu gloria Pienso en tu poder Pienso en tu poder Pienso en tu rostro, pienso en tus manos En tu bondad, pienso en tu amor Pienso en tu amor Pienso en tu nombre Pienso en tu nombre, pienso en tu cielo Pienso en tu nombre, pienso en tu cielo Pienso en tu gloria, pienso en tu poder Pienso en tu poder Pienso en tus ojos, pienso en tus manos Pienso en tus manos, en tu bondad Pienso en tu amor Y es tu recuerdo, mi alegría, mi placer En ti me aferro con las fuerzas de mi ser Siempre has estado a mi lado sin dudar Y en tus promesas tengo mi seguridad Pienso en tu nombre, pienso en tu cielo Pienso en tu gloria, pienso en tu poder Pienso en tu rostro, pienso en tus manos En tu bondad, pienso en tu amor Pienso en tu gloria, pienso en tu gloria